Que no me servía para nada jugar con mando, mírame ahora. A ver qué tal, un campo podrio de esto, tío. Venga, voy a darle el... Uy, he visto algo allí, creo, eh. Creo que era un blight. ¡Unos mellizos! No me los puedo yo creer, eh. ¡Unos mellizos, tío! ¡Amazing! Uno mellizos y encima les toca este mapa al pobre. Nada, nada, nada. Desinstalar el juego después de esta partida. Oye, va un poco lagallado el servidor. Pero no le tires el palé, cabrón. Voy a levantar a la otra de una porque si no... Y yo no sé por qué la están lugueando, la verdad, pero bueno. Ya que me he traído el mediquito amarillo, que es el de los friends... Pues vamos a darle un poquito de caña. Vale, de locos. Eso es, que patea, eh. No sé qué. Vamos, que llevo oportunidades. Para nada estoy más fuerte que el vinagre. Y le hago un combo wombo aquí que te quedas loco ahora. Espérate, eh. Que viene rápido esta. No respeta, eh. No respeta. Dile que sí. Joder. ¿Qué te decís en esclaras esta mujer, eh? No se lo piensa tres veces. Toma, para que respete. A ver si ya respeta... Joder, cómo parte, chaval. No serás tú el Terminator, coño. Ahí está. Le hemos hecho la picha a un lío, que es lo importante. Y ahora se la vamos a tener que hacer por dos, porque no me queda otra cosa. Vale, buena esa. Ah, tiene muerte de Franklin. Vale, me piro para casita de chapa. Tenemos ventana a la izquierda. Vamos a ver si viene la cucamona, eh. Toma, eh. No sé qué. Pues me marcho de acá. Voy a ir otra vez al tractor, eh. Aquí, aquí. Se la puedo liar a Víctor acá. ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué destrozada, cabrón! ¡Qué destrozada, tío! ¡Joder! ¿Cómo jugamos a este jueguito? Te tiro el botiquín para que tú juegues con él. ¡Oh! Tío, ¿cómo sube tan rápido? Yo de killer me caigo, cabrón. ¿Cómo lo hace tan rápido? Como antiguamente, no sé por qué. Espérate, que me echo un poco para atrás. Para que me curéis los dos. Me echa el culo para allá, niño. Pero a ver, desgraciados. ¿Qué haces, Sarina, hija? Que no eres invisible. Podría haber sido un poquito más friendly el Chris, ¿sabes? Y haber tenido un poco más de compañerismo. Y haber dejado hueco con su culo gordo. Y haberme levantado. O no haber venido tan directo al tractor. También te lo digo. Siento que va a venir echando hostias, ¿no? Tiene sabotaje, porque lo ha intentado. Es lo malo de tener la misma tecla en el juego para sabotear que para curar. Una cosechadora, ¿eh? Cuidado con esta Charlotte, macho. Joder, va como un tren. ¡Ópale! Vale, me quedo ahí para que me vea. Va a ir un poquito al centro, me parece. Nosotros vamos a ser el que moleste por acá. Una sobrecarga, ya hemos visto. Otro tractor, tío. ¿Me voy a comer o qué? Está ahí. Está expectante, ¿eh? Está... Full vigilancia, tío. A ver si el Chris, este que no está haciendo nada, empieza a hacer algo. Estaría guapo, la verdad. Joder, el Chris, tío. Nos ha atacado el típico Tolai. No se entera ni del nodo, cabrón. Nadie rescata, tío. Es que no voy a poder hacer mucho yo aquí. Por lo menos. No he podido rescatarle. Coño, que no me deja descolgarlo. Ah, soy el puto amo, joder. Ya veis cómo salvamos al del basement. Y cómo toqueamos en la cara del killer. Ha metido la hostia al vacío, tú. Se ha quedado la otra en plan... ¿Qué ha sido eso? Vamos, vamos, zarina. Ay, el Dwight y no duran ni cinco segundos en chase, tío. Vale. Por la verdad, qué oportunidad es. Es un placer, ¿eh? Para jugar de surbi, tío. Es un puto placer, colega. No sé cómo estarán los motores. Vale, veo ahí a zarina. Nosotros rescatamos, al menos. Y que este entre en fase. Eso está guay. Vale, a ver qué hace la otra. La hermana. La hermana no se lo pienso tres veces, ¿eh? La gemela ha dicho una mierda por el Dwight. Ahí me entendéis. Venga. Esto está hecho, gente. Una, dos y... Vámonos de acá. La puerta aquí y la otra allí. Vale, pues esa es la nuestra. Uh, han sacado al Chris. Yo lo hubiese dejado en el gancho, tío. Incluso que entrasen fase. Al culo. A ver si este botiquín merece la pena. Eh, marrón. Qué pena. Me voy a coger el mío, ¿eh? Yo creo. Bueno. Ni tan mal, tío. Ni tan mal. Vámonos. Opa, que viene la compañía detrás mía. Pero bueno, partidita regaladita, ¿eh? Todo más que ha rileado como putos pros, joder. Tengo la tula bien dura. Hostia, la vil que lleva mi prima, macho. La virgen. Uf. Resistente y muerte de Franklin. Fuerza brutal y sobrecarga. Me voy a pegar un tiro en esta partida con los mellizos. Me voy a pegar un tiro, chaval. A ver. La señora esta tenía el pañuelo para ir más rápido con Víctor y un addon que no he usado en mi vida. Si se machaca a Víctor cuando está acoplado, causa hemorragia hasta que se cure. Madre del amor de Cristo. Vale, dejadme un momentito que me estoy meando a muerte, gente. Un pequeño momentito, ¿eh? Os dejo ahí buscando partida. ¡Ay, que me ha tocado! ¡Que no lo veo! ¿Cómo van estos? Madre mía, chico. ¿Queréis ver la humillación de los mellizos en directo, gente? Porque la acabáis de encontrar, ¿eh? Llamad a vuestros amigos, vecinos, primos, sobrinos, abuelos. Porque me van a pegar una funada en esta partida con los mellizos que te cagas encima, chaval. Un pantano, tío. Encima con los mellizos. Y con esta build, ¿sabes? Que yo no sé ni qué hacer con ella. La madre que me parió. Bua, 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 bua. Bu, bu, bui. Vamos a tirar al mellizo ya. Pues necesito ganar tiempo. Bu, 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 bui. Ah, están reparando aquí arriba también. Se metió en la taquilla para que no lo pillase. ¿What the hell? Bueno, ok. Vamos a pegar la hostia de este motor y ahora volvemos a tirar ahí al Víctor. Vale, aquí voy a dos. Perfect. Oh, había ya tres. Un poco lag, ¿no? Ahí va el power este. Vale, tenemos que dejar a ese. Voy a quedarme acá. Vale, que está toda la crew. Vale, de free. No veo un pijo. Perfecto. A ver, tengo que perseguirla. Eso es cierto. Eso es bastante cierto. Si me puedo quitar ciertas estructuras de acá, guay. Tirará, ¿vale? Vale, perfecto. Hay que hacer la persecución ahora. Si me puedo limpiar bastantes cosas, me sirve un huevo. Joder, macho. No sabía que había paleta acá. Pensaba que ya no había. Por la combinación de estructuras. Qué suerte. Vale, el otro está limpiando. El paleta ese de allá. Aquí tiene la ventana para saltar. Buen fake. Aquí salto yo. Ya hay que hagas tú. Vale. Cuidado. Todo es fit free. No, vale. Me deja poner al mellizo, tío. ¿Qué pasa aquí? Se ha bubeado. ¿Qué pasa, tío? Con el barco. ¿Qué cojones, tío? ¿Qué coño pasa? Madre mía, chaval. Los mellizos, cabrón. Un poquito más de velocidad. No vendría mal con ello, ¿no? Vale. El otro va a patear a Víctor. Me sirve para si pierdo un poquito de tiempo. Tenemos a esta en basement. O sea, que guay también. So good. Vamos a meter aquí la skin check. Eso es. A ver, que no me deja, tío. ¿Qué coño me pasa? ¿Qué es soltar esto? Vale. Instantáneo. Necesario. Vale. Si continuamos con esta, obviamente va a tirar todo lo que esté en el mapa. O sea, que esa parte es buena. La estructura esta no la ha cogido bien del todo. Vale. Ha salido un mapa súper duro, tío. En pantano. Sabe que no voy a respetar nada. Aquí cago. Eso es. Pero... ¿Qué mierda, tío? ¿Qué cojones, hermano? Claro, los motores van a doler bastante en realidad, sí. ¿Dónde está la otra? Vale. Ese escape, tío, del basement me jodió bastante. No tenía que haber dejado que la sacasen. Pero es que no sé. Funcionan raro los mellizos, tío. Están como el culo, se perdona. O sea, no me he dejado a sacar a Víctor. Era en plan, se quedaba bogeado. En plan, coño, que lo saques ya. Vale. Ahora la otra rescata. Están los dos aquí, ¿eh? Los he escuchado. Vale. Vale, botiquín fuera. Perfecto. Vale. Vale. Sabemos que va hacia... Hacia la parte del barco. Tengo que poder seguir estas marcas tristes de ella. Este mapa es grande, también. Es que a saber dónde puñetas se ha metido, ¿sabes? O sea, tengo a este aquí, pero la otra no sé dónde estará. Vale, nada. Estos los están reparando a tope. No va a tirar. Tiene Deathheart este, seguro. Vale. Y ahí me queda un Yen. La otra no tengo ni papa dónde está. Es que esta piel es muy mala, tío. O sea, si consigo matarlos es un milagro, cabrón. Y hay un 3-Yen, ¿eh? Tócate los huevos. Tócate los huevos que hay un 3-Yen, ¿sabes? Lo que pasa es que con sobrecarga yo no sé hasta qué punto podré incluso aguantarlo. Están haciendo recobre en alguna parte del mapa. Sala. Eh. Aquí tengo esta. Mierda. Vale. Le puedo meter la hostia antes de que se vaya muy lejos. Tenía ventana aquí a la izquierda, sí. Joder, tío. Es que encima había estructuras, cabrón. ¡Ay, Dios! ¡Qué rabia, macho! Vale. Nice. La otra que no se vaya muy lejos. Hay dos... Están los tres allí. Después de hacer el recobre, o sea que guay. Aquí sigo teniendo este gancho para poder colgar y patear. Va a ser cuestión de hacer bien el zoneo de estos Jens, tío. Esta perk funciona a la larga, no a la corta, ¿sabes? Vale, ahí está el Ace. Este ya no tiene nada acá. Va a ir a morir en la esquina, supongo. Este creo que tenía a Deathheart, ¿eh? Eso es. Tenemos que colgarle en el motor de atrás ahora. Vale, justo donde no hay ganchos. Ojo nudo. Hay que mirar este motor. Al menos lo están reparando como mucho entre dos. Uf, pero fuerte, ¿eh? Hay que echar a esta de acá. Vale. Complicada situación ahora. Hay que vigilar este motor. He echado a Ace, creo. Lo escuché, sí. Vale. Hasta que se vaya. Yo me quedo acá. Este estaría muerto. Tengo que meter presión. La cosa es que no se me curen. Va por allá. Allí hay dos. Hay que ver este motor. Aquí está Nea. Joder, Nea ya se curó, tío. Increíble. Me van a reventar fácil, ¿eh? Con el 3-Gen. Yo creo. Uh, ese Ace. Qué cagada más grande, tío. Por aquí no tienen nada. Se lo rompió toda la otra. Vale, este es un caramelito para mí. Perfecto. Es un puto regalo, literal, tío. Tío, los ganchos, hermano. Ponme un puto gancho ahí al lado de ese Gen. Joder. Ay, la madre que me parió. Va a poner el gancho en Mordor, coño. Qué injusto el juego a veces. Bueno, lo de Víctor es asombroso, cabrón. ¿Te va a cambiar el niño este? Claro. Ahí está. Lo de Víctor es la polla, tío. Qué mal van los mellizos, tío. De verdad. Un killer contando tiempo en el juego. Y vaya tan mal. A volar este. Joder. Mierda esta. Qué mala cago. Está abriendo la puerta. Y la otra está allá al fondo, a la derecha. Tengo que echar a esta de acá. Claro, porque la loria estrotes apareció del mapa, ¿sabes? Una vez que ya la pillamos. Buah, chaval. Vaya disparo, tío. Aquí he abierto la puerta. Tiene caja de herramientas en la mano. Esto quiere decir que probablemente me pueda quitar gancho. Aunque si nos posicionamos bien aquí, podríamos jugarlo guay, ¿eh? Uno está herido. Y el otro no veo ni papa de dónde cojones está. Me ha visto el tío. Cambia ya, coño. Cinco años para cambiar de killer, joder. Suerte que esto lo arreglan en la 6.5.0, ¿tabes? Ahora cuándo viene. Joder, tío. Es partida más complicada, hermano. Se consiguió, gente. No se ganó, pero se empató. Me sirve. Madre mía. Con este killer contra esta gente. En este mapa. Joder. Y con esta build, con esta copia que hemos hecho. A este chaval. A este chaval. Le voy a tener que empezar a hacer algún tutorial, ¿eh? Para que juegue con los mellizos un poquito mejor, joder. Pero bueno. Hasta la muerte, baby. Ven a push. Ven a push.